Pero no en sinfonías, o quizás sí, pero nunca juntos. Y el contrafagot, pues, verdaderamente aporta un elemento. ¿Conocen el contrafagot? Bueno, de las familias de las maderas, el más agudo de todos es la flauta, que también hay varias flautas, el oboe, que es el que da el lapar final a la orquesta, el clarinete, y el más grande, que mis amigos fagotistas le dicen el palo de lluvia, es la madera más grave que hay.